Un día como hoy, 26 de junio de 1908, nacía Salvador Allende. Eduardo Galeano nos cuenta. Quería contar un par de historias de Salvador Allende, de quien tuve la suerte de ser amigo, muy amigo, y al que conocí muy pero muy de cerca. Una vez, una de las veces que nos vimos en una de las campañas electorales, él me invitó a almorzar a la casa, yo había viajado a Chile, y le encontré la cara muy preocupada, pero rara vez la había visto tan triste, creo que nunca, tristísimo estaba. Y le pregunté qué pasaba, le digo, ¿qué ocurre? Pensé que se llegue a algo vinculado con la campaña electoral, o las, no sé, qué sé yo qué, los censos, los cálculos, las encuestas, cosas así. Pero me parecía raro tanta tristeza por un cálculo de votos, además no era muy de él esto de andar calculando votos. Y entonces me dijo, no, no, no se trata de eso, pero se trata de algo que me ha dolido mucho. Entonces salimos a la puerta de la casa, me dijo, mira, mira bien esa mansión que tenemos aquí al lado, pues ahí vive una de las familias más ricas de Chile. Ahí hay una fortuna inmensa. Y esa casa tiene una sola empleada. Y esa empleada, que gana un salario de hambre, se ocupa de los niños, se ocupa de hacer la comida, de lavar los platos, se ocupa de la jardinería, se ocupa de todo, a cambio de ese salario de hambre. Y lo que me tiene así, tan triste como me viste, lo que me tiene realmente triste, es que me enteré de que esa pobre mujer, esa sacrificada mujer, ha enterrado su ropa. La poca ropa que tiene, nada. Poca y pobre ropa. La ha enterrado porque los medios de comunicación, o sea, los miedos de comunicación, que sería el nombre adecuado, los miedos de comunicación, la han convencido de que si ganamos nosotros, si gana la izquierda, si yo soy presidente, le vamos a sacar la ropa, le vamos a expropiar la ropa. Y esta pobre mujer se lo había creído, y había enterrado en el jardín la poca pobre ropa que tenía. Y eso me pareció muy revelador, porque, digo, no el hecho, porque la derecha jugó muy sucio en algunas elecciones chilenas, y en otros lugares también, generando terror, generando miedo, sino que lo que me pareció revelador fue la hondísima tristeza que el Salvador Allende sentía por este episodio. O sea, ¿cómo? Pero si yo vivo para ayudar a gente como ella, ¿cómo es posible que tengan miedos así tan absurdos? ¿Cómo que les vamos a sacar la ropa? ¿Les vamos a multiplicar la ropa? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo ves tú? Le digo, no, a mí también me pasaría lo mismo que te ocurre. Todavía le di un abrazo y le dijo, ¿sabés una cosa? Esto habla bien de vos y de tu honda sensibilidad humana. Pero ella no tiene la culpa de padecer los miedos que cada día le meten en la cabeza nuestros enemigos políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!